Bonjour, j'espère que vous allez très bien. En este vídeo vamos a hablar de una familia de verbo como modelo, el verbo mettre en francés, y así vamos a aprender fácilmente la conjugación de otros verbos como admettre, remettre, prometre, soumettre, etc. Vamos a empezar con la conjugación del presente del verbo mettre. Mettre significa meter, pero también poner en español. Je me, como lo pueden escuchar, no se pronuncia la parte final de este verbo, je me, tu me, la misma pronunciación, il me, él me, on me, con la significación de meter o metemos, nous mettons es metemos, vous mettez, metéis, o también las formas de usted y de ustedes cuando queremos hablar de manera formal. Y finalmente, il met, él met, la forma plural. Bueno, ¿cómo hacer ahora para entender y formar la conjugación de los otros verbos? Es fácil. Aquí tenemos nuestro modelo, je me, solamente tenemos que agregar la parte principal, pro, por ejemplo, para aquí hacer el verbo prometer, prometre en francés, y tenemos la conjugación, je promet, funciona también con otro verbo, por ejemplo aquí, admitre, que significa admitir. El único cambio aquí es que como empieza con una vocal, se necesitará aquí un apóstrofe. Así que se dice, j'admets, pero podemos reconocer aquí la forma me de nuestro verbo mettre. Aquí no hay cambio. J'admets, tu admets, il admet, él admet, on admet, nous admettons, pueden escuchar la conexión que existen entre las dos palabras, nous admettons, nous admettons, vous admettons, y finalmente, il s'admet, elle s'admet. Y así funciona por todos los otros verbos, podemos tomar otros ejemplos como remettre. Remettre significa volver a poner o también entregar. Por ejemplo, aquí, en ese ejemplo, je remets le document, significa entrego el documento. Je remets le document en main propre. Main propre es una expresión que significa personalmente, a la persona misma. Je remets le document en main propre. Permettre, bueno, fácil de entender, je te permets de sortir de main. Je te permets de sortir de main. Prometre, il promet qu'il viendra, aquí, como lo pueden notar, tenemos la expresión promet que, pero no está seguido por el subjuntivo aquí en francés. Aquí usamos el indicativo, el futuro. Il promet qu'il viendra. Y otro verbo, comettre, comettre. Il comet une erreur, bueno, en español es igual, cometer un error, il comet une erreur. Ok? Nos vamos a interesar ahora a este mismo verbo, pero la forma del pasado, lo pasé composé, para entender que es el participio pasado, ya que es irregular, se trata de mi en francés y funciona con el verbo auxiliar avoir. Je, mi, je, mi significa meti. Je, mi, tu, mi, o cuando hablamos de manera normal, vamos a decir, ta, mi, ta, mi, il a, mi, el a, mi, on a, mi, nous avons, mi, vous avez, mi, ils ont, mi, elles ont, mi. Y claro que, otra vez, eso funciona con todos los verbos de esta misma familia. Del mismo modo, je, pro, mi, y reconocemos, claro, aquí, la forma mi, el participio pasado de mettre. Si regresamos a nuestros ejemplos, remettre, esta vez en el pasado, vamos a decir, j'ai remis le document en main propre. J'ai remis le document en main propre. Permettre, je t'ai permis de sortir demain. Je t'ai permis de sortir demain. Promettre, il a promis qu'il viendra. Il a promis qu'il viendra. Comettre, comettre, il a comi une erreur. Il a comi une erreur. Ok. Bueno, significa que de manera fácil podemos aprender con un solo verbo toda una familia de otros verbos. Aquí tenemos, y a decir verdad, hay, son muchas, pero no son todos. Todavía falta admitre, cometer, comprometre, demetre, emetre, entrometre, etc. Si quieren conocer el significado de todos estos verbos, encontrarán más en mi página misma de frenchspanishonline.com. Ok. Por ahora c'est fini. Alors, merci de m'avoir suivi. S'il vous plaît, abonnez-vous. N'oubliez pas. Au revoir. Et bon français. Au revoir. Au revoir. Au revoir.